Las narcamantas solo han sido para cantantes que cantan narco corridos, que se dedican a los narco corridos. Entonces habría que ver, es muy importante para mí decirles, tuvimos un concierto con 50 mil personas y fue saldo blanco. Hoy es el segundo grupo que canta narco corridos que tiene estas mantas. Yo creo que la autoridad necesitaría verificar cómo andan los promotores, cómo andan los grupos y nosotros hacer nuestro trabajo. Por lo pronto yo garantizo la seguridad para cualquier concierto, no puedo controlar las manos de todos los ciudadanos en células criminales o no que pongan mantas, pero es importante saber en qué andan los cantantes y los promotores, porque me he dado la tarea de observar que ciertos cantantes solo le cantan a un grupo delictivo y otros a otro grupo delictivo. Entonces, ¿qué hay ahí adentro? Eso es importante para mí mencionarlo. No es la responsabilidad plenamente del gobierno, sino también de los cantantes y de los promotores e investigarlos en qué están metidos.